Hola amigos de Automundo, Diego Durruti directamente desde Arabia Saudita, cubriendo para ustedes el Dakar 2022. La décima etapa de esta competencia dejó un trago amargo para los argentinos, porque hubo dos abandonos con pocos minutos de diferencia. Por un lado, Pablo Copetti, que venía segundo en la clase de cuatriciclos, tratando de alcanzar a Alexander Chiró, quien es el líder de la categoría, y por el otro, Kevin Benavides, que estaba quinto en la General de Motos, peleando justamente por la victoria y tratando de retener la corona que logró en 2021. Lamentablemente, el santeño tuvo que hacer abandono de la competencia por problemas en el motor, y llegado al campamento de Villa, habló con los pocos medios argentinos que estamos cubriendo la competencia. La verdad que, así es como lo dijiste, he luchado contra todas las adversidades, ha sido un inicio de Dakar duro, con la primera etapa en la que me he perdido mucho tiempo. Pero de ahí he puesto el pecho y he empujado, como siempre, con actitud positiva y hacia adelante. Hoy era la décima etapa, estábamos seis pilotos entre los diez minutos, o sea que todo podía pasar hasta que termine la carrera. Salí muy enfocado a empujar y nada, al kilómetro 130, la moto dijo basta, se rompió algo en el motor, no sé claramente qué, pero no me hizo ninguna indicación, alerta, nada. De repente, bueno, se paró, y bueno, no hubo más nada que hacer directamente, nada más que llorar, enojarse un poco, y bueno, ¿qué va a hacer? Se fumaron ahí todas las posibilidades, ¿no? ¿Quién fue el primero que se acercó cuando te pasó esta situación? No, bueno, es que estaban todos, o sea, pasaban y miraban, y yo no hice parar a nadie porque era innecesario, no había nada que hacer. El motor no tenía solución, era imposible solucionar nada. Obviamente mi hermano sí se frenó a cero a preguntar, pero le dije que siga, y después también Diego Llano, pero bueno, argentinos. Pero después no había nada que hacer, era innecesario que parara alguien, digamos. ¿Qué momento, no? Parecido al de la otra vez, el 2020. Exactamente igual, y la forma en que se rompió el motor fue exactamente la misma. Me hizo acordar justo a ese mismo momento. Solo que, bueno, aquí estaba ya solo un par de días nada más, y ahí fue a mitad de carrera. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se gana, se pierde. Hay que tratar de estar positivo, aunque, bueno, es más fácil decirlo que estarlo. Pero bueno, nada, tenía muchas ilusiones de poder pelear hasta el final, y si no era pelear por la victoria, bueno, por lo menos hacer un podio que ya iba a ser muy importante también, ¿no? Después de un año de muchísimos cambios, de un montón de cosas, de un Dakar que tampoco había sido fácil desde un principio haber llegado para estar peleando ahí por la victoria, o inclusive un podio que creo que fácilmente se podría haber logrado, ¿no? Por las posiciones que estábamos. Pero bueno, se escapó, así que ahora ya no hay más nada que hacer. Y si la mirás un poquito a la etapa, ¿no? Te querés matar porque cómo quedó la cosa de hoy. Con Luciano II, te hubieras ido con Luciano para adelante. Sí, fue una etapa que parecía mucho más sencilla de lo que fue, y a veces ha sido, nada, hermoso poder haber tenido la posibilidad de disfrutar también justamente esos problemas y esas cosas que estábamos esperando, ¿no? Porque al final la carrera fue la complicación de esa nota del día uno, y después no hubo, no hubieron grandes cosas, no pasó más nada. De hecho, toda la primera semana, que también, o sea, para decir y reclamar a la organización, fue una carrera demasiado rápida, en la que no hubo nada, demasiado peligrosa, en donde han quitado todas las piedras, las partes técnicas, y han puesto lugares únicamente a fondo y rápido, donde no había técnica, no había nada. O sea, recién partí la segunda semana, la carrera tomó otro rumbo y fue mucho más divertida, un poco más técnico, más movido, ¿me entendés? Pero si no, la primera semana no me gustó a mí para nada. Y este que lloraste, ¿cómo es eso de llorar y descargar la bronca en el medio de la nada, en el desierto? Y bueno, a ver, creo que es una sensación, un sentimiento que todas las personas lo tenemos cuando algo fuerte nos pasa, ¿no? Imagínate que acá son muchas emociones que se viven dentro de la carrera, estás todo el día peleando, batallando, arriesgando todo, por un puesto, por un lugar, y por ahí, por algo que no ha sido mi culpa, porque no es que yo le exigía al motor de una manera diferente, o algo siempre bien, bueno, se rompió, o sea, los fierros son así, ¿no? Eso ya lo sabemos, o sea, se rompen los autos de Fórmula 1, inclusive, o sea, se rompe todo, ¿no? ¿Qué va a hacer? No sé, no sé por qué habrá sido la falla, pero bueno, fue una sensación horrible que ver que se van las posibilidades, más que nada. Porque si de última venía en un Dakar que no tenía posibilidad y demás, bueno, pero estando ahí peleando, poniéndole el pecho todos los días, el sacrificio que es llegar hasta un Dakar, y además que es un año entero de preparación, que eso es lo que te da esa impotencia, porque no hay que decir, bueno, la semana que viene vuelvo a correr, tengo otra oportunidad, tengo que esperar un año, entonces bueno, es duro. Bueno, entraste de la manera menos deseada, ¿no? Te trajo tu papá en el auto, en un auto que también trajo a Pablo Copetti, los dos con las mismas sensaciones, ¿no? Recién hablamos con Pablo, lloró acá también, obviamente, esto que vos recién manifestabas. ¿Cómo fue ese traslado, cómo fue ese viaje, los dos compartiendo la misma sensación? Y duro, la verdad que duro, o sea, encontrarte con una persona también que también estaba haciendo un buen trabajo en su categoría, los dos argentinos también, nada, era un momento de mucha amargura, no era el auto más bonito para venir, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo un poco que ya empecé a hacer la digestión de todo esto, ya pasaron más de, no sé, a las 8 y 18 de la mañana se paró mi moto, ya han pasado más de, no sé, 5 o 6 horas, y bueno, hay que ver lo positivo, positivo que estoy bien, que, bueno, que he seguido avanzando y aprendiendo, y bueno, veremos qué es lo que sigue para el futuro. Pero bueno, nos vamos con un sabor amargo, pero con mucha más hambre de volver por más. El número uno lo entregaste batallando con todo, así que... Así es, ¿qué va a ser? Se gana y se pierde, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero si hay algo de lo que siempre he vuelto ha sido de todas las lesiones, caídas y demás, y cuando pierdo no me gusta perder, así que voy a volver. ¿Pasa el campeonato del mundo también con esa fuerza? Y mira, a eso también lo pensé, o sea, me hace mucha ilusión el mundial, es un objetivo que lo tengo pendiente, y bueno, ahora el Dakar es parte del mundial. Bueno, ya me pierdo una fecha importante, ¿no? No va a estar fácil, ya seguro, no empezamos con el mejor pie en el mundial, pero bueno, veremos cómo es, porque solamente clasifican los que van al mundial, seguramente algo de punto lo obtendré, realmente no lo sé, pero bueno, sí, iremos al mundial. A meterle, y a no aflojar, y a seguir con ese espíritu y con esa garra que te ha caracterizado. Muchas gracias, gracias. Kevin, ¿en quién o en qué te reforzás, digamos, para poder salir adelante en una situación como esta? No, me refuerzo creo en todo el trabajo y en la dedicación que uno pone, digamos, a ver, no es una situación fácil, pero ya la viví, la viví en 2020, y bueno, la maduración también que uno con cada año va obteniendo y pasando, creo que también te ayuda a absorber un poco más estas situaciones. Pero bueno, lo que siempre hay es revancha, así que volveremos por eso. ¿Le tenés que decir algún mensaje a la Argentina? Porque muchos están hinchando por vos, sufren con vos, se ponen alegre con vos. ¿Qué le tenés que decir? No, la verdad que sinceramente gracias de muchísimo corazón a toda la gente de Argentina, a toda la gente de todos lados que realmente me apoya y empuja por mí. Es increíble y emocionante de ver la cantidad de mensajes, de gente y de apoyo que recibo. Realmente eso me llena el alma y obviamente me da esas fuerzas para seguir. Y bueno, la verdad que gracias por todo, lo di todo. De eso me voy muy tranquilo, que di toda la batalla que pude dar. No salió lo que como uno lo esperaba, pero bueno, algunas veces las cosas son así, ¿no? En todo el orden en la vida no siempre salen las cosas como uno espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!